¿Qué pasa en Morena en Puebla? ¿Qué pasa en Morena en Puebla? Pues la propia política es sucia, o sea, no es de gente urbana, no es de gente con buenos tratos. Pero llegaron diciéndonos que era distinto. Soy Arturo Luna Silva, nos vemos todos los miércoles para debatir con periodistas invitados sobre el proceso electoral de Puebla. Miércoles, 9.45 de la noche, Canal 4.1, Televisa Puebla.